Tenemos que ponerle fin que desde un país en el extranjero y desde una computadora se esté proyectando cuál es la tasa de cambio que va a regir en este país. El primer ministro castrista amenazaba en diciembre pasado con imponer la tasa cambiaria en un desesperado intento por frenar la caída de la moneda nacional ante un dólar estadounidense que este 13 de marzo se cotizaba a 320 pesos cubanos. Si realmente el gobierno es capaz o no de frenar esa tasa, esa respuesta no me la sé, pero es el mayor encargado de hacerlo. Para este vendedor callejero en La Habana, el mercado negro rige el valor de la moneda estadounidense en la isla, que sube exponencialmente y atenta contra el poder adquisitivo de quienes ganan su salario en moneda nacional. Realmente lo que se necesita es una reforma integral del modelo porque la producción, al final todo parte de la producción y como no hay producción, seguiremos necesitando importar para satisfacer la demanda interna, lo que requiere dólares y mientras la demanda de los dólares siga alta, pues el precio del dólar, que al final es la tasa de cambio, que es el precio de una moneda expresada en la otra, nunca va a bajar. Este joven capitalino describe el problema. Cuba, debido a su improductividad, depende totalmente de las importaciones. La moneda nacional se ha desplomado, debido entre otros a un déficit fiscal que rompe récords, una caída de la producción y una inflación galopante. Hasta tanto el gobierno no implemente un programa de estabilización macroeconómica y reformas estructurales profundas, es muy probable que el mercado informal siga allí. De hecho, después de los últimos anuncios en la Asamblea Nacional, lo que ha venido sucediendo es una depreciación significativa del peso cubano, que es probable que se mantenga, una depreciación entre el 5 y el 9% cada mes. Hasta tanto el gobierno no plantea un programa de reformas creíbles. Pavel Vidal, economista cubano radicado en Colombia, sostiene que la depreciación del peso cubano refleja los desequilibrios en la economía y la falta de confianza en las políticas económicas anunciadas por el oficialismo. Hay un grupo de trabajo con el protagonismo del Banco Nacional de Cuba. El gobierno cubano califica la tasa informal de cambio como ilegal e incluso llega a sostener que es parte de un esfuerzo estadounidense de paralizar la economía gestionada por el Estado Partido, cuando en realidad se debe a la inoperancia del modelo impuesto en la isla desde hace más de seis décadas. Luis Guardia, Martín Noticias.